Música Bien, en primer lugar, el concepto de los derechos reales de garantía. Poder que se otorga al acreedor del derecho de crédito para pedir la enajenación del bien grabado de manera que pueda cobrar su crédito con preferencia a otros acreedores que tuviera el deudor. Caracteres de los derechos reales de garantía. Tiene eficacia erga omnes frente a terceros adquirentes ya que el bien seguirá grabado y frente a otros acreedores porque va a poder cobrar con prioridad. Necesario para que se constituya en ocasiones la inscripción registral en el caso de hipoteca o prenda sin desplazamiento. Y en otras ocasiones entrega de la posesión, como es en el caso de la prenda, para poderse constituir. Siempre la garantía real va a ser accesoria a la obligación que asegura su cumplimiento. Si se extingue la obligación se extingue la garantía, si se extingue el préstamo se extingue la hipoteca. Si no se cumple la obligación el acreedor puede solicitar que se realice el bien, que se ejecute mediante un procedimiento judicial. No puede quedarse automáticamente la cosa el acreedor. O sea, está prohibido el pacto comisorio. El propietario constituye una prenda o una hipoteca. Puede ser un deudor o un tercero. Imaginaos un padre que hipoteca su casa para garantizar la deuda de su hijo. En este caso, esos padres no son deudores, son hipotecantes. También se va a requerir libre disposición del bien. En el caso de los menores, aunque estén emancipados, si quieren constituir un derecho real de garantía sobre un inmueble, por ejemplo, necesitan el consentimiento de sus padres. Y por último, la indivisibilidad. En principio, los derechos reales de garantía son indivisibles, aunque cabe pacto en contrario. Y además, si se reduce la deuda, la obligación, la garantía continúa hasta el pago total de la deuda. Una vez que hemos visto esos caracteres generales de todos los derechos reales de garantía, vamos a hablar de la hipoteca inmobiliaria sobre inmuebles. Concepto, artículo 1876 del Código Civil. Sujeta, directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Es un derecho real sobre inmueble, de garantía, de realización de valor, limitado, accesorio, no desplaza la posesión. Su constitución es registral, mediante inscripción en el registro, es indivisible. Aquí un poco comento cuáles son los caracteres que hemos visto antes en el supuesto específico de hipoteca inmobiliaria. Función económica, pues ha permitido el desarrollo industrial, el poder conceder préstamos a los empresarios mediante un sistema que asegura la devolución del capital e intereses a los bancos. Esto es consabido. Clases, voluntarias. Las voluntarias son siempre expresas, convencionales y que sepáis que también puede haber hipotecas unilaterales. También pueden ser expresas o tácitas, pero siempre hablando de las legales, que pueden ser expresas o pueden ser tácitas. Las expresas. Se concede el derecho a una persona a exigir la constitución de una hipoteca a su favor. Y aquí en estos artículos tenéis algún ejemplo. Y las tácitas operan de forma automática, sin título ni inscripción, como es el caso de determinados créditos tributarios o créditos por gastos comunes en edificios en régimen de propiedad horizontal. Hipoteca de tráfico o de seguridad. En la de tráfico están todos los elementos del crédito hipotecario perfectamente establecidos en la inscripción del registro. Sin embargo, en la de seguridad puede no estar determinada la obligación, porque puede ser una obligación futura. Y solo se establece una cantidad máxima por la que responde el bien. Constitución. Contrato, que es lo habitual, lo normal, entre el acreedor hipotecario, por ejemplo, banco, y el hipotecante que, insisto, puede ser un deudor o un tercero no deudor. Y también existe el caso de la hipoteca unilateral, que tendrá que ser aceptada por el acreedor hipotecario. Si éste lo acepta, tendrá efectos retrativos al momento de la constitución. Requisitos. Subjetivos, objetivos y formales. Subjetivos. Acredor, hipotecario, titular del crédito asegurado. Puede haber pluralidad de acreedores. Hipotecante, propietario del bien. Insistimos, deudor o tercero. Pero si es un tercero y no es fiador, no va a responder con todo su patrimonio. No sustituye al deudor. Solo responde con el bien hipotecado. Esto es muy importante. Tercer poseedor hace referencia al tercer adquirente, al que compra la casa hipotecada. Que puede darse el caso y, de hecho, se da. ¿Por qué? Porque el propietario puede seguir enajenando el bien. Puede limitarlo con otros derechos reales. El tercer poseedor, que realmente es el tercer adquirente. Debéis entenderlo así. Adquiere el bien con la hipoteca y, si se incumple la obligación, soportará la ejecución. Requisitos objetivos. Bienes inmuebles, susceptibles de inscripción y derechos reales inajenables sobre inmuebles. Es decir, un derecho real sobre un inmueble también se puede hipotecar. Porque los derechos reales sobre inmuebles se consideran inmuebles. Por lo tanto, un derecho de sufruto sobre un inmueble es hipotecable. Pueden darse también varios muebles para garantizar un único crédito cuando no sea suficiente un solo inmueble para garantizar la deuda. Y requisitos formales, escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. Con la inscripción nace la hipoteca. No hay hipoteca hasta que no se inscribe en el registro de la propiedad. Es una inscripción constitutiva. La extensión objetiva de la hipoteca. La hipoteca supone dilucidar si en el momento de la ejecución del bien, porque no se ha cumplido la obligación, se incluyen dentro de la hipoteca determinados elementos introducidos en el inmueble o incluso los frutos. Los frutos se van a ejecutar, no se van a ejecutar, las mejoras. Extensión legal. Nos dice la hipotecaria que la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, mejoras que consistan en obras de riego, desagüe, reparación, seguridad, transformación, adorno, elevación de edificios e indemnizaciones concedidas por el bien hipotecado al desaparecer éste, como por ejemplo seguros o expropiaciones. Y se excluyen los nuevos edificios. La extensión convencional. No se va a extender la hipoteca, salvo pacto, a los muebles colocados permanentemente en el bien hipotecado, a los frutos y a las rentas. Es decir, que puede haber un pacto en el cual se diga que si se extiende a la hipoteca, los muebles colocados permanentemente, los frutos y las rentas. Y por último, la restricción de la extensión objetiva en relación con el tercer poseedor. Yo os he dicho antes que el tercer poseedor es el tercer adquirente de la finca hipotecada. En este caso, aunque haya pacto, es decir, que es obligatoria esta disposición, no se va a extender la hipoteca a los muebles colocados permanentemente, ni a ninguna mejora que suponga incremento del valor. Solo se va a extender la hipoteca a las obras de reparación y seguridad. Y tampoco se va a extender dicha hipoteca a los frutos pendientes ni a las rentas vencidas. Bien, ¿cuál es la posición del acreedor hipotecario? Tenemos dos fases, la de seguridad y la de realización. La fase de seguridad, evidentemente, la finca no puede perder valor, pues la garantía se estableció en función de ese valor. Por lo tanto, se puede permitir al acreedor hipotecario entablar la acción de devastación para evitar que el sujeto realice daños en el inmueble, cabiendo incluso administración judicial. Y ha de haber algún tipo de deterioro realizado, no caben las meras sospechas para poder interponer la acción de devastación. Lo muy importante, el artículo 1129, el Código Civil, donde cabe a vencimiento anticipado, si el obligado disminuye la garantía, la perjudica y no la sustituye por otra igualmente segura. Y en cuanto a la fase de realización, tenemos la acción real hipotecaria. Se va a enajenar el bien hipotecado para cobrar el crédito, dado que se ha incumplido la obligación. Además, también el acreedor hipotecario tendrá como prestamista acción personal contra el patrimonio de su deudor. Las dos acciones. Lo normal es el procedimiento sumario de ejecución hipotecaria. Es más breve. Se realiza el bien, se ejecuta normalmente subasta judicial, aunque también hay posibilidad de establecer un convenio judicialmente aprobado o mediante la intervención de una persona, entidad especializada, incluso venta extrajudicial. ¿Qué sucede con el hipotecante? La posición jurídica del hipotecante. El dueño de la finca hipotecada puede establecer cargas y otros derechos reales, pero sin perjudicar al acreedor. En principio, si se ejecuta la hipoteca, se resuelven todas esas cargas, derechos, gravámenes, posteriores a la hipoteca. Bueno, excepciones en la ley de arrendamientos urbanos. El acreedor hipotecario va a tener también preferencia para cobrar frente a otros acreedores. Si hay varias hipotecas, en caso de ejecución, se paga primero a la inscripción más antigua y si hay remanente, pues se podrá pagar a la siguiente hipoteca. Tercer poseedor, el que adquiere la finca hipotecada. ¿Cuál es su posición jurídica? Responsabilidad personal, no va a responder en principio de la deuda. El tercer adquirente no es deudor en principio, no se convierte en deudor, solo adquiere el bien hipotecado, es decir, solo va a responder con este bien, con el hipotecado, no con el resto del patrimonio. Debe haber pacto para que asuma la obligación personal de pago de la deuda y el acreedor, el banco, por ejemplo, debe consentir el cambio de deudor. El artículo 140 de la hipotecaria permite que la responsabilidad del deudor se ciña exclusivamente al bien hipotecado y no al resto de su patrimonio. Ya no habría responsabilidad ilimitada. Responsabilidad real. En principio, el tercer adquirente solo responde con la finca hipotecada. ¿De acuerdo? Finalmente, modificación y extinción. Modificación. La hipoteca se puede ampliar, se puede ampliar la hipoteca sobre el mismo bien hipotecado, por lo que se eleva la cantidad de la que debe responder. División. En la regla general es la indivisibilidad, pero cabe pacto para que la hipoteca se distribuya entre las nuevas fincas. Si no, el acreedor puede ir contra cualquiera y pedir todo el montante de lo debido o contra todas a la vez. Cesión del crédito hipotecario. Cabe cesión total o parcial. Cambia el acreedor que le cede el crédito a otro. Este tipo de subrogación. El deudor cambia el acreedor hipotecario sin consentimiento del primer acreedor. El deudor para el pago de la deuda toma prestado dinero de una entidad financiera diferente por escritura pública, constando en ella su intención de subrogarse por parte de la nueva entidad financiera. Así, el deudor se beneficia de condiciones más favorables del nuevo préstamo. La primera entidad podría enervar, es decir, dejar sin efecto esta subrogación, igualando o mejorando la oferta de la segunda entidad. Y en cuanto a la extinción, se puede extinguir. La misma causa es que se extinga el crédito garantizado, por consolidación también, renuncia, destrucción. El pago parcial de la hipoteca no comporta la extinción parcial de la hipoteca. Y para que se extinga, debe cancelarse la inscripción en el registro. Igual que para constituirse, debe inscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!